Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal, la Universidad de la Vida. Aquí, negocios y emprendimiento desde cero, con pocos recursos. Hoy vamos a analizar el negocio de la asistencia en carretera o servicio de cruas, como lo queráis llamar. Negocio en el que tengo cierta experiencia y voy a explicar un poquito en un curso de unos 4 vídeos cómo podéis iniciaros en este mundo. Tened en cuenta que siempre dependerá un poco del país, ya que cada uno tiene sus normativas, que tendréis que cumplir. Yo os daré las 4 pinceladas básicas y luego ya cada uno en su país tiene que profundizar más. Bueno, ¿qué hay que tener en cuenta en el mundo de la asistencia en carretera? Básicamente, el mundo del transporte en grúa no solo es la asistencia en carretera. Asistencia en carretera es cuando se interrumpe el vehículo y llamas a una grúa para que tenga a buscar. Pero si tenéis una grúa, podréis hacer más servicios, no solo asistencia en carretera. Podéis transportar máquinas ya de obra, podéis transportar material de construcción, podéis transportar... Bueno, al final podéis transportar todo lo que queráis, que por peso y capacidad os entre encima de la plataforma de la grúa. ¿Vale? Transportar embarcaciones, remolques, motos, bicis... Bueno, de todo. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, más o menos las empresas normalmente de este gremio se suelen dividir en dos tipos. Y es la que se dedica casi casi por completo a la asistencia en carretera, que suelen trabajar para aseguradoras, como MAP, Allianz, el RACE, etc. Y luego tenemos por otra parte las empresas de grúas que hacen de todo. Que trabajan más para particulares, para talleres, maquinaria de construcción, etc. ¿Vale? Se pueden hacer las dos cosas, pero cada uno tiene sus requisitos. ¿Vale? ¿Qué más tenemos que saber de este negocio? Pues este negocio... Claro, es una grúa. Yo os recomiendo empezar con algo pequeño. Haremos un capítulo solo para ver qué tipos de grúa hay y cómo podemos empezar con ello. Y qué os recomiendo y no os recomiendo en base a mi experiencia hacer. ¿Vale? También hay que tener en cuenta que es un negocio un poco peligroso, porque al final siempre estás en medio de la calle. Y hay que tener en cuenta eso, que tienes que ir con tu chaleco, con tus cosas y atento siempre porque no te tienen que atropellar. Ya que muchas veces recoges vehículos en zonas que son peligrosas. ¿Vale? Y dependiendo un poco del tipo de empresa que creéis, si es más, lo que hemos dicho, trabajar para seguros, el trabajo será 24 horas, 365 días del año. Y es un poco más estar pendiente siempre del teléfono a una llamada, porque tú en 30 minutos más o menos tienes que estar recogiendo el coche. Si no, la aseguradora no le da bien. Y en cambio, si tenéis la otra parte, que trabajáis para más talleres, empresas de barcos y temas particulares y negocios privados, pues es más por encargo. Os llamarán, oye, ¿me podéis transportar un coche desde el taller, este a otro taller o que he comprado este coche y no lo podéis transportar? Será más tranquilo. Si no, yo creo que se prevé a más, no lo haréis casi nunca de noche, es muy raro. Normalmente no se trabaja de noche y los fines de semana muy poco, porque al final los talleres y las empresas de compraventa y todo esto se han cerrado. ¿Vale? Y bueno, poco más. Este es el día de introducción y ahora vamos a ir con el curso capítulo a capítulo viendo todas las necesidades que tenemos que cubrir y lo que necesitamos. Si os ha gustado, dale un me gusta, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio con el negocio de grúas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!